¡Hola, buenas tardes! Estamos con Sandra Hernández. ¿Cómo estamos, Sandra? ¡Nerviosa! ¡Es normal! Vamos a disfrutar de ese vuelo. Yo soy Alejandro Solazar, volando con la empresa Quindío Aventuret. ¿En cámaras? Un chequeo de 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¿Estamos listos, Sandra? ¡A disfrutarlo! ¡Chao! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Suscríbete y dale! ¡Muy bien! ¡Muy lindo, ¿no? ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Vamos a despeditos! ¡Ya! ¡Noooooo! La Biblia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!